Así es compañeros, en estudio en estos momentos vamos a dialogar con el subcomisionado Marlon Miranda que nos brindará detalles de los resultados de esta operación que se ha estado ejecutando en diferentes puntos de la zona norte del país y entre los cuales se encuentran uniformes de la policía, falsificados, armas, drogas y también personas detenidas. Si nos brinda mayores detalles. Bueno, se han ejecutado en diversas operaciones, ya se han capturado varias personas en la colonia Bogrande, San Pedro Sula, se han capturado dos jóvenes hasta el momento se conoce que son menores de edad, a estas personas se les ha encontrado bolsitas conteniendo crack como también supuesta hierba seca, marihuana, hasta el momento están para investigación. En la comunidad de La Esperanza, en Tela Atlántida, ya se han capturado dos personas en estos llanamientos que se supone pertenecen a una organización criminal MS-13, se les ha decomisado un fusil R-15, un fusil AK-47, dos pistolas y una gran cantidad de uniformes que han sido confeccionados por personas desconocidas. Recordemos que esta organización criminal se investiga porque ha cometido varios homicidios portando uniformes parecidos a los de la Policía Nacional como también de la Dirección Policial de Investigaciones. Bueno, esto que usted menciona es muy importante ya que las últimas masacres, homicidios múltiples que se han estado ejecutando en diferentes, en zonas importantes del país, las personas han brindado esta característica que efectivamente han sido personas con uniformes similares a los de la Policía. Bueno, en vista de esto, la Dirección Policial de Investigaciones ha iniciado con esta información, estas investigaciones y precisamente trabajando con la Fiscalía y Ministerio Público, hoy se ha dado con la ubicación en esta aldea de Tela Atlante de la Esperanza, la ubicación de este grupo criminal. De esa manera se esperaba capturar unos 15 miembros de esta organización, sin embargo la operación todavía está en curso, se han capturado hasta el momento dos personas y tal como usted lo menciona, se les ha decomisado este uniforme que son parecidos a los que usa la Policía Nacional y precisamente han sido confeccionados por personas desconocidas. De igual manera nosotros estuvimos en el sector de la Rivera Hernández, en donde varios puntos en esta zona, de ahí no se sacó resultados, obviamente la prevención que también cuenta. Bueno, en estos casos y en estos allanamientos que se han hecho en estos lugares, son investigaciones que están en curso de algunos homicidios y lo que se pretende con esto es encontrar indicios, en estos lugares que puedan servir para las investigaciones que ya se están realizando. En ese sentido eso es lo que se buscaba en estos lugares, no se encontró personas ligadas con los delitos, pero aún todavía continúan estas investigaciones para ir resolviendo estos homicidios que se han cometido en la zona norte en los últimos días. Así es, muchas gracias a su comisionado Marlon Miranda brindándonos detalles de importantes resultados que se han obtenido en diferentes sectores de la zona norte del país. Como lo ha manifestado, la operación aún continúa en curso, así que de darse mayores resultados los estaremos informando a través de las cámaras de HCH. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengiva, regresamos nuevamente hasta los estudios.